Trabajadores del Ayuntamiento Municipal de San Jacinto a Milpas mantienen un paro de brazos caídos ante la falta de pagos por parte de sus regidores, quienes desde el mes de febrero han retenido sus salarios a un promedio de 100 colaboradores, un adeudo de casi 4 millones y medio de pesos. A decir de los afectados, este paro incluye la falta de recolección de basura en el municipio, la falta de recorridos de la policía municipal y todos los trámites que se tengan que hacer en el ayuntamiento están suspendidos. El recurso les llegó a los cuatro regidores que ya conocen, es el señor Franco Armengol, el señor Félix Octavio Sánchez, el señor Carlos Refugio y la señora Teresa Morales, son cuatro regidores que de alguna manera también tanto el gobierno del estado tiene metidas las manos ahí, puesto que aquí no llegaron los recursos como deberían ser. Hemos acudido con el secretario de gobierno, con el señor licenciado Carlos Moreno Alcántara, de antemano él ya sabía que existía un convenio, que para él ya se había acordado y convenido de que nos iban a pagar la quincena pasada, cosa que no fue cierta. Entonces, él también está así, con las mismas palabras, dice que ya está hasta la madre, de que ellos no se ponen de acuerdo en pagar. Por otra parte, señalaron que los regidores Francisco Alonso Armengol, Carlos Sánchez Santiago, Félix Sánchez Vázquez y Teresa Morales Sánchez, de Desarrollo Social, de Obras, de Educación y Salud, así como de Equidad de Género, respectivamente, solo les han dado excusas para no pagar, cuando tienen conocimiento que tan solo del ramo 28 han recibido cerca de 13 millones de pesos, más lo del ramo 33. De hecho, las excusas que ellos han puesto es porque el banco no tiene la solvencia para darles esa cantidad para podernos liquidar. Las nóminas que nosotros les presentamos de una plantilla de trabajadores, de 100 trabajadores, en la cual nosotros estemos, el día que nosotros platicamos con ellos, en la disposición de presentarnos cada uno, de ver en qué áreas estábamos, de ver qué trabajo desempeñábamos, para que ellos se convencieran de que en realidad la nómina que nosotros les estamos presentando es una nómina real con trabajadores que están ejerciendo una labor en este municipio. Tampoco lo quisieron, no lo quisieron aceptar porque ya no era verdad. Que había viadores, ya se les dijo que en el momento que ellos lo consideren necesario y pertinente, pueden venir y supervisar documentos bancarios desde donde se constata que a ellos les están depositando esas participaciones. Hasta ahorita nosotros, donde yo tengo conocimiento, que es el ramo que nos interesa a nosotros, que es el ramo 28, hasta ahorita ellos les han depositado 13 millones de pesos. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.